¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues eso es lo que haré Por cierto, también antes de meternos en materia Ya sabéis que podéis suscribiros al canal Aquellos que no estéis para más Roblox por el canal Y también utilizar el código Mian En la tienda de Robux para apoyarme Cosa que se agradece un montón Entonces chicos, dicho esto, por cierto, lo del código Mian y demás Y todos los enlaces en la descripción como siempre Estoy con muchos suscriptores por aquí Como digo voy a hacer el, bueno, el rango eléctrico Os lo voy a enseñar antes de nada ¿Vale? No lo voy a hacer ahora mismo Voy a enseñarlo porque todavía tengo que hacer La forma número 5 de dragón Eh, no os preocupéis porque ya tengo el dinero Para hacer la del tirón Simplemente, pues que aún no lo he hecho, va, básicamente Aquí está, eh, el elemento que me habéis comentado Que haga, ¿vale? Yo también coincido en que este es el mejor, eh Entonces, primero vamos a hacer este Que por cierto está guapísimo El eléctrico me encanta El ninja que han colocado aquí Ya os lo dije ayer Pero es que de verdad me mola muchísimo Eh, entonces, aquí lo desbloquearé, ¿vale? Como veis requiere el rango, bueno La evolución de dragón 5 La forma 5 Y nos da la mascota 15 slots de inventario Lo cual, esto sí que me da bastante igual Eh, por 5 global, multiplicador Eh, y un 10% más Bueno, un 10% de rangos más baratos Que también nos va a ayudar a, pues eso Comprar más rangos Mian, la pregunta del siglo Hoy vas a hacer únicamente el Masterful Growth Que, que digo únicamente como si fuese poco, ¿sabes? Pero, pero bueno, ya me entendéis Eh, ¿vas a hacer este elemento solo? ¿O vas a hacer algún elemento más? Pues bueno En principio, eh, voy a hacer solo ese Pero, lo veremos ¿Sabes? O sea, tiempo al tiempo Veremos, eh, hoy mientras esté Porque quiero farmear y tal Con vosotros Y ver que tal voy avanzando los rangos Y si veo que avanzo muy bien Al igual me vengo arriba Y hago más elementos No sé si todos Ya os digo que va a ser misión imposible Pero, un segundo Pues hombre, al igual No lo sé si me dará tiempo Menos 556.000 de karma malo Que es una chetada brutal Diréis, ¿qué estás haciendo, Mian? Pues, eh, la rutilla del bacalao Que a mí me gusta siempre Ya lo sabéis O sea, ah, mira, es verdad Que esto todavía no está Es verdad Yo me he venido aquí Y no sé por qué Esto todavía no está Tenemos que esperar a ver Que mete en esa, en esa isla Que únicamente iban a poner el intercambio De gemas De estas de aquí Por, eh, chi Creo que era por chi y por oro Puede ser Creo que era por chi y por oro, eh A ver, este cofre Que siempre es el cofre más chetado Absolutamente 300 quintillones Y yo tengo 34 Y tengo 34 Fúndamelos Gracias, hombre Ha sido un placer Venir a esta isla Lo que os digo Es que de verdad, eh Es que esto es Son visitas obligadas Y ojo Eso que yo vengo Mmm O sea, vengo Una vez al día Como mucho Pero esto, claro Que puedes hacerlo Cada 4, 5, 6 horas Pues imaginaos, ¿sabes? Si te vienes aquí Cada 5 horas A hacer esto Es que vamos Eres Dios Por cierto Antes de hacer la forma número 5 Quería comentaros Eh, bueno Las mascotas que tengo actualmente Para que no las viera, ¿vale? Tengo una ultra bestia Que es la que viene del pack Que es la más poderosa del juego Pero, además La mascota que a mí me dio Un suscriptor, digamos Que era Z Master La he hecho también ultra bestia Fijaos, la tengo aquí a la izquierda Y no está mal la estadística De hecho Eh, voy a utilizar una igual A ver si está por aquí Eh, bueno Esta mascota ¿Vale? Me la dio el suscriptor Pues la he clonado Ya ves el clonador Pues obviamente Como tengo un montón de De chip Puedo clonar mucho Muchas veces la mascota Entonces la he clonado Y me he hecho una ultra bestia Que es esta Esta, fijaos Y, oye No está nada mal, eh Un billón Un billón coma 17 Y 700 millones de ninjitsu No es la mejor Obviamente que tengo Ni mucho menos Pero está bastante bien Por lo que he pensado Que como ahora Desbloquearé un nuevo slot De mascota Eh, pues pondré Otra ultra bestia De aquí, ¿vale? Vamos a craftear Otra más Que de hecho Tengo ya por aquí Fijaos Todas preparadas Así que Haremos otra ultra bestia ¿Vale? Nos vamos A hacer la forma Número 5 La compramos 72 Mucho dinero Y ya lo tenemos Y ahora Con este rango Vamos a hacer Lo siguiente Voy a comprar Los dobles saltos Diré ¿Por qué? Hombre Porque es que es obligatorio Si no, no puedo subir a la isla O sea, es que si no, no puedo ni subir a la isla Y vamos a hacer El elemento Masterful graph Que no me mate nadie, por favor Que sería un poquito De traviesos, eh A ver Vamos a subir ¿Podré llegar? No sé ni si podría llegar, eh A ver un momento Me subo aquí Y de aquí Tres Dos Uy, que no llego Madre mía, tú Que casi ni llego, chaval Vale Pues estamos De nuevo aquí Vamos a hacernos Nuestro cuarto elemento, eh Ojo Que cuatro elementos Ya empiezas a seguir Un semidios, eh Un semidios ahí Tóporo No me lío más, chicos Le damos Nuevo elemento Desbloqueado Master elemento De Masterful graph De los rayos A ver cómo se ve ahora Fijaos, ¿veis? Aquí abajo a la izquierda Como tengo ¡No me matéis! ¿Por qué sois tan traviesos? ¿Ves cómo tengo Cuatro elementos ahí Marcados? Buah, qué chetada, chaval Y por veinticinco De elemento, eh Ojito Que por veinticinco Imagino que es el multiplicador Que nos van dando, ¿no? Cada vez que hacemos elemento Pues bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a A la zona de mascotas Porque ahora tengo Como veis Un slot más de mascota Y voy a hacer Esta En ultra bestia Pla Para que la veáis Ah, un momento Para que veáis el rango ¿Vale? De 107 millones A un billón sube O sea, chetadísimo Le damos Ahí estamos Estupendo Y debería estar Por aquí Digo yo Mírala, aquí está Nueva ultra bestia Placa 13 mascotas, eh Ahora mismo tenemos 13 mascotas, chaval Mirad esto Mirad este ejército De espartanos Bestias colosos Digamos que yo ya tengo Todas las islas desbloqueadas Pero aún así Voy a hacer el bug este que había De mantener la tienda De la última zona De la última isla Para poder comprar Todos los rangos Más fácilmente ¿Vale? Ahora veréis a qué me refiero Venimos aquí Le damos a comprar rango Y ahí va tú Espérate que no he vendido Espérate Me hace falta El boost Aquí estamos El boost de autovender No, boost no Pack Exacto El pack El pack es lo mejor Este de aquí Lo compramos Ya sé que este pack Me viene muy bien Para hacer autovenda De esta forma Puedo hacer los rangos Sin romperme la cabeza Fijaos Placa, placa Y ahora mantengo la tienda Y le vamos dando Compramos Compramos Así estamos Como vamos vendiendo Automáticamente Podemos comprar Todo el rato Los rangos Del tirón Es que mira que chetada Es que es de verdad Increíble esto Poder hacerlo así Es súper rápido Por eso os digo Que no sé si voy a poder hacer Un segundo Ojo que no le he dado Un segundo elemento De momento uno ¿Vale? Voy a continuar Comprando todos los rangos A ver hasta dónde podemos llegar Y a ver qué se puede hacer Pues chicos Ya me encuentro En la forma De dragón Número uno ¿Vale? La primera De las cinco Así que me queda poquito Vamos a ver si realmente Pues oye Podemos hacerlo fácilmente Porque al igual Incluso Puedo hacer Otro elemento No me quiero venir arriba Pero si puedo Al igual incluso Lo hago hoy ¿Vale? Creo que nos vendría muy bien Quitarnoslo de encima Porque el por cincuenta Ya sabes que lo tenemos Únicamente el fin de semana Eso significa que mañana Como quiten el por cincuenta Me va a costar mucho más Poder digamos que Hacer todo esto Pues efectivamente chicos Ya he llegado a la forma Número cinco De dragón Sesenta y cuatro Voy a hacerlo ya Ala Podemos comprar la forma Número cinco Y Que Nos venimos arriba Y nos hacemos Otro elemento más Que que no Venga va chaval Que pero que somos Somos los mejores Así que nos vamos a hacer Otro elemento Pero del tirón Es más Tal vez Tal vez Nos hacemos Los tres elementos Hoy en el vídeo Que os parece la idea Lo veis bien o que Os gusta la idea Si os gusta la idea Chicos Apoyadlo con un buen like Código mía en la tienda Ya sabéis El mejor código de la historia Vamos a ver Ah no que aquí ya estaba Segundo elemento Que voy a hacer hoy Y sinceramente Viendo Lo relativamente rápido Que he hecho Un elemento entero O sea que he pasado De un elemento a otro Vamos a hacer hoy Los tres elementos Vale No estaba seguro Si vamos a poder hacerlo Porque Si que es cierto Que el otro día Me costó bastante Llegar a la forma Número cinco De dragón Pero hoy con las mascotas Con todo Sinceramente Se me está haciendo Muy sencilla Así que Hoy en un solo vídeo Vamos a hacer Los tres elementos Del tirón Así Porque Sabes No nos ha dado más Cuanto tenía Lo hacemos A lo loco chaval A lo bestia Maestro de elementos Ahí estamos Electra y caos Ya sabéis que aquí te da El por cuatro En multiplicador de rango O sea que En la forma número cinco En lugar de por cuatro Tendré por ocho millones Porque claro Yo tengo ahora mismo Un por dos de elemento Ahora tendré por cuatro de elemento Así que Sí Creo que se quedará En ocho millones Este rango Ocho millones chaval Ocho millones de rango Madre mía Le damos a desbloquear Y Lo compramos No perdamos más tiempo Ya tenemos cinco elementos Los vamos a ver Aquí a la izquierda Fijaos abajo Ahí se ven los cinco dibujitos De los elementos Madre mía chaval Es que Es que estoy mamadísimo Pues repetimos el proceso Me voy a la última isla Nos vamos a la tienda Y le damos a Uff Madre mía De que no puedo seleccionar esto Le damos a comprar el rango Madre mía Me está laggeando y todo chaval Vale vamos a comprar el rango Y ala A comprar A lo loco A comprarlo todo otra vez De vuelta De vuelta para es que me río Porque vale mía Es que es increíble Como subo ahora mismo Ya está ya lo tengo Al rango número cinco de dragón Ala Lo compramos Y nos volvemos a ir Ahí va tú Lo he comprado ¿no? Bueno es que hay un lag ahora mismo Es que estoy reventando el juego chaval De tanto que estoy aumentando Estoy petando El ninja legends En total tendremos seis elementos Vale todos Una chatada brutal Ya os digo que este último elemento Realmente lo hago Por ser completistas Y tenerlo todo Porque realmente a mi No me hace mucha gracia A ver No os vaya a engañar El tema de la espada Si que me parece que está muy bien O sea el tema de la espada Que hay aquí Ahora lo veréis Esto de aquí Digamos que puedes mover la espada Un 25% más rápido Por lo que entrenas más rápido Farmea más rápido Y Se nota Está clarísimo que eso va muy bien Pero Esto de aquí no Porque esto es para capturar Bueno que te aparezcan dos mascotas Por cada huevo Creo eh Creo que era eso Así que bueno Eso sinceramente me da un poquito igual Pero chicos Hacemos El rango El tercer rango ¿Vale? El shadow charge Como se llama aquí Le damos Ala Y chicos Hoy hemos hecho En el mismo vídeo Todo del tirón Porque para qué esperar Todos los rangos Todos los elementos Y todo chaval Todo completamente hecho Vamos a salir Porque quiero verlo Fijaos Mira es que ni caben ¿Sabes? 6 elementos abajo a la izquierda Lo podéis ver Madre mía Espectacular De verdad Me siento ultra poderoso Y ahora Porque quiero aprovechar Obviamente lo que os he comentado Quiero aprovechar el tema de De tener el por 50 Vámonos a Seguir haciendo los rangos ¿Vale? Voy a volver a subir Otra vez al dragón Número 5 Hoy He de admitir Que ha sido un día de locos En el cual He aumentado de verdad Muchísimo Comprando tantas espadas Comprando tantísimos rangos Para poder tener todos los elementos Pero Ha merecido la pena Sin duda Como veis Aún no estoy Estoy ahora mismo En la forma número 4 Pero ya prácticamente Tengo Bueno Tengo 12 millones De rango Ojo Y ya tengo el macheto Ya está Ya tengo el último rango Forma número 5 Por 16 millones Yo había dicho Por 8 La verdad Que no sé Ni cómo había hecho El cálculo Por lo visto Es acumulativo El multiplicador Yo pensaba que no Que no era acumulativo Pero sí Se acumula Por lo que tengo Por 16 millones He empezado el vídeo En este rango Que es el máximo Con 1 por 4 Y acabo con 1 por 16 De verdad Ha sido algo Espectacular Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Porque ha sido una locura Para mí también Aunque he de admitir Que ha sido bastante rápido Pero bueno Like y comentario De verdad Que se agradece muchísimo Si os ha gustado Ya sabéis Codemían en la tienda De Robux Para apoyar al canal Veremos Que podemos ir haciendo Durante la semana Hay muchos juegos Y muchas cosas Que te quiero subir También está Saber Simulator Que me lo habéis comentado Que han actualizado Y sí efectivamente Así que posiblemente También lo traiga para el canal Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao chao